La feria recién comienza y está maravillosa, realmente hoy se vio una energía tan espectacular de la gente que entraba, de ver el mercado con todos sus productos, de ver a todos los cocineros montando sus restaurantes para ofrecer sus platos. Hay más puestos, hay más gente en el mercado, hay más clases, hay más espacio. La verdad que es re linda, tiene una energía increíble, los stand están bárbaros, hay una participación y unir de vuelta entre productores y cocineros re lindo y se aspira a un buen clima. Masticar es como un puente bastante cortito entre los buenos productores argentinos, que son pequeños productores de esos pequeños productos que lo hacen con mucho cariño y no solo a los cocineros sino también a toda la gente que viene acá a masticar. El tema siempre es la salud, la buena alimentación y los buenos productos del interior del país, tratar de difundir a los productores. Interesarse por la buena cocina, menos comida chatarra, de conocer a los productores, ver a los cocineros cocinar en las clases. Y también es la forma de llegar con productos que no están manipulados genéticamente y también los podés obtener a mejor precio y hay una mayor difusión. Y es como, no sé, venir acá es como ver a toda la identidad gastronómica argentina en un solo lugar. La tendencia de la gastronomía es cada vez más acercarnos al producto. El corazón de una cocina tendría que ser el productor, ¿no? El producto de temporada, la cosa local y eso se está empezando a generar cada vez más. Por eso los productores están acá, se vienen a contactar con los chefs, traer las novedades. Es una vez por año que se encuentran y es un trabajo que después se repite todo el año, ¿no? Creo que el productor es la base para que nosotros podamos llegar a hacer ese plato y ese producto va hacia el cliente final, donde realmente, como digo yo, cerrá los ojos y lo que es nuestro comes Patagonia pura o comes Mar Puro. La verdad que tenemos un país maravilloso con unos productos increíbles, con una tierra que nos da muy buenos recursos naturales. Pero cada vez hay más productores chicos que quieren hacer cosas nuevas, que hay mucha creatividad, muchas ideas. Hay una comisión de producto que se ocupa durante todo el año de buscar pequeños productores durante toda la Argentina, darles una mano, acercarlos a los cocineros, a los hoteles, a los restaurantes. A veces en las corridas del restaurante de la ciudad te cuesta un poco ese nexo y creo que Masticaria Cega lo que hace un poco es acercar a eso. Si uno da una vuelta por los lugares, están todos increíbles, todos con unas propuestas gastronómicas bárbaras. Hay muchas cosas normales y muy bien hechas y muchas cosas que salen de lo común y la gente se anima, o sea que creo que esto marca el crecimiento del consumidor. Creo que cada vez hay más conciencia de un cambio alimenticio hacia una tendencia mucho más saludable. Creo que ahora somos conscientes de lo que comemos, de lo que elegimos. La verdad que así como pasa con el vino, que la gente cada vez aprende más y elige su cepa, pasa lo mismo con la comida, es decir, de dónde es, de qué producto viene, de dónde viene, de qué lugar, qué lo produce. Hay muchas ganas de conocer, de probar. Y ojalá que todos aprendamos a comer mejor, comer mejor en nuestra casa, cocinar y comer rico hace bien.